¿Cuál fue el partido de la pelota? El Scrum fue para adelante y creo que fue una de las claves para salir adelante Por suerte sigue saliendo, así que nada, a seguir metiéndole igual modo Sí, la verdad es que sabíamos que Cubia es un rival lindísimo Es el último campeón de la urba Durante la semana de la multidada, bueno, es un equipo muy completo Tiene un muy buen paquifuario, muy bueno el cuarto Creo que nos ha sido superior a nosotros Más allá que nosotros nos equivocamos, cuando entramos en el tema ataque Nos equivocamos dos o tres veces, cosas que bueno, después te cuestan caro Creo que también nos costó mucho salir de nuestro campo, equivocándonos Nos empezó bien el pie, varias pelotas directas afuera Que ellos sabemos que con line son muy buenos Tienen muy buen gol, pero bueno, hay que mejorar Porque si bien el Cassie va a ser el que viene, eso va a ser muy difícil también Y creo que Además allá de que ellos tenemos la pelota Nosotros sí hemos logrado Quebrar la defensa, pero No hemos sido muy buenos en el punto de contacto Ahí para que la pelota que siga dale ritmo Creo que sea lenta No tenemos gente para jugar Pero bueno, cosas que hay que mejorar Y hay que entrenar durante tres horas Porque casi no ocurre Creo que, bueno, recién dicho el entrenador Es clave el entrenamiento del lunes en Tucumán Ya pensando en el Cassie, olvidando de esto Aprender de los errores Y sabemos que Cassie debe de estar herido Por la derrota de hace dos semanas en Tucumán Va a ser un partido durísimo Sabemos que va a ser durísimo El Cassie es un grande de la urba Y bueno, hay que poner la apuesta a punto del equipo Para hacer el mejor partido de la semana que viene acá